Este es un caldero de litro ochocientos. Es un caldero de litro ochocientos. Muy bueno. Acá tenemos el ingreso. Acá tenemos todas las opciones para calentar la base del tanque y la base de la plancha. Aquí tenemos las medidas para graduar la intensidad del calor. Por esta parte de acá ingresa el agua. En esta parte de acá es para graduar lo que es la intensidad de salida del vapor. Esto es muy bueno para todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de fichas. Esto es muy bueno, muy bueno para el acabado. Y esta plancha es la particularidad que puede ir posada, ¿no? Puede ir posada encima de la mesa de plancha. ¡Gracias! ¡Gracias!